Hay la recomendación a todo el sector educativo para que no se condicione el servicio educativo a ninguna niña, niño o adolescente de este estado en materia educativa por una cuota escolar. Las cuotas escolares deben de ser decisión de los padres y madres de familia en consenso con los directivos, los maestros, con el objetivo de que ellos decidan y ellos se pongan de acuerdo, pero de ninguna manera como una condición para dar el servicio educativo ni entregar algún documento. Cualquier situación que los padres de familia vean, nosotros lo atendemos aquí en el Lleven, en mi teléfono y si no en los teléfonos del instituto, el 777-218-7329. Ratifico, no está permitido condicionar la tarea educativa por una cuota escolar.